Ciudad de México Notimex En opinión de Banco Base, el peso inicia la sesión con una depreciación como consecuencia de un incremento de la versión al riesgo que afecta principalmente a las divisas de economías emergentes. Ello luego de que en medio se especula que la contracción económica de Sudáfrica puede llevar a un recorte de su calificación crediticia, lo que generaría presiones adicionales en contra del RAN y otras divisas de economías emergentes. La entidad financiera señala que el crecimiento negativo de Sudáfrica se da en un momento en el que los mercados están nerviosos sobre todo por la estabilidad económica de varios países en desarrollo, entre ellos Brasil y Argentina. Asimismo, indica que aunque el pesimismo es menor para México, los participantes del mercado siguen inciertos sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, debido a que apenas se van a reanudar las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá, y no se sabe si el Congreso estadounidense aprobará un acuerdo comercial bilateral con México. Además, de manera interna hay dudas de que el acuerdo logrado con Estados Unidos sea positivo, lo que facilita la especulación en contra del peso mexicano. Por otra parte, hoy se reanudaron las operaciones en los mercados financieros de Estados Unidos, luego de un lunes sin operaciones, lo que eleva la liquidez en el mercado cambiario y facilita los flujos especulativos en contra de la canasta de divisas emergentes. En donde se encuentra el peso mexicano, Banco Abbas estimó que para hoy se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.30 y 19.50 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Banxico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.2137 pesos. Indica que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, Tille, a 28 y 91 días se sitúe en 8.1018 y 8.1471%, ambas con pérdidas de 0.0068 y 0.0020 puntos porcentuales, respectivamente. Sitivan Amex compra venta dólar libre 18.85, 19.70, interbancario 19.39, 19.40, euro 22.39, 22.40 y en 0.17410.1744, libra esterlina 24.88, 24.92, Bancomer compra venta dólar libre 18.69, 19.76, interbancario 19.38, 19.40, euro 21.68, 22.76, yen 0.163, 0.198, libra esterlina 24.18, 25.25, Bancomer compra venta dólar libre 18.20, 19.60, euro 21.90, 22.75, yen 0.174, 0.178, libra esterlina 24.25, 25.25, Santander compra venta dólar libre 19.19, 19.60, euro 22.13, 22.82. No, 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 no.